Muy buenas gente, estamos aquí de regreso con el video de monas chinas peleando Que la vez pasada se puso pelando, no sé por qué Como pueden ver ya avance un chingo Se avanza rápido en este juego Vamos a empezar abriendo pinches cofres a la verga Hacen la cuenta, nada más lleva 5 días creada y ya tengo un chingo de mamadas Ahí está, me salió una valentina Y otras cosas Pues bueno, estoy un poco deprimido porque estaba haciendo un video que ya edité como 5 veces Pero no sé qué le pasó al programa de edición que dejó de servir, se fue a la mierda Ya no guardaba los videos Y lo borré y lo volví a descargar A ver si ya funciona, espero que sí Si se me oye un poquito pendejo es porque Ya es muy De hecho es temprano para estar grabando A ver pura chingadera, ni vi que me tocó por estar hablando Como les dije, no sé si subirles el video porque la verdad Se ve para la mierda Porque o sea, yo tenía pensado guardar los videos en... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en modo historia mientras Yo la verdad es que tenía pensado hacer los videos en... ¿Cómo se llama esa chingadera? En la memoria Pero pues al final... Se buggeó, no sé qué madres pasó Ahí les voy a dejar un ratito para que lean si quieren Yo no voy a leer Pues bueno, como les digo estoy un poco aguitado por eso Porque... Pues... El video duraba casi... 27 minutos ya se ha editado Y aprendí a jugar así que... Ya no se preocupen Y ahora sí Ya tengo pinches modos más OP Con esto... Sí, con estos mismos Por cierto el pinche hombre de saxofón ese güey Está rotísimo el hijo de puta Ocupa toda la pantalla y... Te bloquea putados Pues lo que putos Por como que así Oye, ahí miren Me bloqueó y me soltó putas rápido Miren ahí le pegué Pero el culero me pegó y... Y sí, a él sí le respetaron Y el... Hijo de puta Es un puto maricón Se cubre de todo Vamos a intentar... Vamos a intentar chingármelo rápido Ahí está No hay que dejar que huye el hijo de puta Ahí está Lo matamos Y ahora vamos a matar a la pinche viuda negra Como perra Ya aprendí a combiar ahorita A ver si me ha hecho un pinche combate online La verdad es que aquí lo único que me gustó del juego es que está bien emparejado los putos combates Y pues bueno este video es más que nada hablando o sea no voy a comentar mucho del juego De hecho saliendo de aquí vamos a meternos al pinche online Como les digo pues ya tenía el video editado lo edité en total como unas que serán cuatro veces Pero en todas no se podía guardar no se podía subir Muchas cosas que me estaban afectando Pensaba en grabarlo de una manera pero Al final se me olvidó O sea puede que esa manera si hubiera funcionado pero se me olvidó por completo Osores del destino Que penejo estoy Le estoy dando atrás y aquí hay una casita que te regreso hasta el principio Vamos a meternos aquí Y pues como les dije Este juego no se si hacerlo serie pues Vi que si lo vieron así que por eso no hay problema Si con esto No se cuanto vaya a durar este video tampoco ya que no me estoy midiendo el tiempo Estoy grabando así Justo digo que los emparejamientos están bien y me ponen contra Puro culero a ver Todos estos perros tienen monos de oro Y yo no porque soy pobre 697 688 Pues vamos a darle contra este No tengo de otra Es el que tiene el mono de oro más débil Y bueno Como les digo no se cuanto vaya a durar este video porque Porque no me puse el medidor ni nada Estoy grabando así un poco Como lo pendejo Si me quedo caído es porque estoy medio Concentrado porque aquí en el online si te dan en la madre rápido Ahí está ya me van a chingar Me va a chingar si no me la chingo Y ahí está Me la chingué Vamos a cambiar Cambia, cambia Este mono me gusta un chingo porque se mueve rápido Bueno Es mona más bien Puta madre Miren aquí saca el fua Y le quito un chingo Ahí está matamos al de oro Y este güey Esta mona de aquí es Es elemento agua Esto es estilo Pokémon No sé si se me oiga bien porque Puta me quito un chingo También estoy hablando así un poco Medio a lo pendejo Y pues espero que se me oiga bien Un chingo Vamos a chingándola rápidamente Ahí está Easi Y pues Bueno Acabando esto Ya volví a reinstalar el programa Uy Ta madre Casi Ahorita si todo va bien Pues le subiré primero el otro video Y luego este Si se oyen que algo truena Son mis dedos Los estoy tronando Y pues Bueno Yo creo que termino estos Ataques Y ya lo dejo Como les digo Estoy grabando un poco así Como en lo güey Como para explicarles Y pues Me metí a este juego Porque Puta Ya valió A ver Tienen un chingo De poder Todos Lo cual ponemos Sé que quieren que ataque Al más puto Difícil Pero no Me voy a partir El culo Y eso no es lo que quiero Yo les quiero Pues voy a poner A Justin Bieber A Justin Torner Un pinche gringuillo Tiene al hombre saxofón El hombre saxofón Es para putas O sea Yo también lo tengo Pero no lo uso Porque Se me hace un mono muy lento Es más así como Para dejarlo aquí Ahí me están dando Pinches lagazos Puta puta Me están madriando Tranquila Cabrón La cagué Lo suelté muy tarde Puta esa También la cagué No estoy Ay cabrón Y ya llegó el hombre tuba Y ahora debería de poner A los otros monos Puta Es que miren Miren el Muy hijo de puta Es muy pinche marica Porque el cabrón Se la pasa cubrido Ataco Ya me chingo Ah no No si si me chingo Es que hijo de puta Es que aparte De que el pinche internet Me va para el culo Pues miren Miren el hijo de puta Se queda cubrido ahí Miren Hijo de toda su chingadísima madre Y ahorita les digo Que el internet Me va para el culo No sé por qué Me lleva la chingada Por eso Ahí está A mí se me dio Que esa madre Seguía viva Puta pues La cagué Vamos a ver Si se muere Con el combo Si se muere El pedo ahorita Es esta cosa Cúbrete Cúbrete No, no se cubrió Es que miren Como ven Internet para el culo Pues yo creo Que ya estamos muertos El hombre tuba Miren Se va a cubrir Ya ven Ya se cubrió Vamos a hacerle Esta Ya me chinga Si no me chinga Puede que ganemos Rapid No Ya ven Es que los hombres Saxofon Son unos hijos De puta Ocupan toda la pantalla Y se la pasan Cubridos Toda la pinche Partida Y ya no podemos Las monas Las monas No los tienen En el pecho Y ya no me chinga Y ya no me chinga No me chinga No me chinga